Los champiñones de agua dulce tienen un sombrero cónico marrón y el cuerpo blanco, y consumirlos puede provocar alucinaciones. Estos especímenes proliferan muy rápidamente durante las temporadas de diluvio, justo como estos amiguitos de aquí. Aunque pensándolo bien, quizás se están multiplicando demasiado rápido. ¡Se uno con la naturaleza! Los hongos no suelen ser tan agresivos. Me pregunto qué lo está provocando. ¿Quizás una mutación? ¿O quizás la lluvia los está alterando? Parece que tendré que posponer mi investigación. Voy a cortar de raíz. Así que estaba alucinando. Tiene un sabor ligeramente amargo. y un olor muy particular. La toxina es suave, pero altera la percepción del entorno. Todas quieren serum. ¡Pues de la luz. Forma sulfa, rapido. Con gran